¡Suscríbete al canal! Ahora, 13 ¿Y no sacaste más? 14 ¿Cantás equisitiva ese? Sí, sí, en un momento ¿Y estuviste sin perder? Uf, un montón de partidos Casi una rueda prácticamente Claro, por eso Pero... Después de ustedes la del Cado también es una racha especial No, es terrible No, si temblaron cuando tuvieron una rachita de dos partidos No pudieron ganar ahí, me gustó Sí, tuvimos... Si te agarraba la cacarela, ¿no? Eso es lo que decíamos mucho Lo que pasa es que... Sí, podés tener partidos malos como tuvimos Pero hay un gran palantero Un jugador bárbaro Jugadores de otra categoría en Sacachispa hoy Que, bueno, gracias a Beto Pero es el más poderoso Más allá que está Beto de la Rosa, que es un loco, ¿no? Sí Un loco en un buen sentido Un poco, ¿no? Pero... ¿Cuál es el misterio, el secreto? Porque hay otro que tiene más billetera Hay otro que tiene más... No, no sé Lo que es... Elegir bien, me parece Cuando uno elige bien, los jugadores hacen buena campaña Claro Acá estuvo un señor que elige muy bien Sentado hace un ratito Sí Y fijate la campaña Nunca bajó un quinto puesto Claro Entonces eso es elegir bien Cuando uno te da la posibilidad de elegir Y elegís vos Las cosas te pueden salir bien Y podés trabajar tranquilo Mirá acá Acá tenemos... En Cañuelas, ¿no? Ah, es el tercer gol, sí Al ángulo ¡Oh! Terrible Sí, que era... En los papeles era un partido muy chivo Sí Cañuelas venía bien Clasificado Y... Y ganamos 5 a 1 Y... Sí Y en esa elección ¿Cómo hacés para amalgamar? Porque tenés Tres o cuatro jugadores Que son Experiencia y demás Y después lo que lo rodea, ¿no? Sí ¿Eso también se elige en el momento O lo vas haciendo después? No, se va armando Se va armando No es que elegís todo de golpe Vos vas atrayendo a los jugadores Y después te empiezan a aparecer Nosotros tuvimos la suerte De tener un delantero Que ese que hizo el gol No, ese es el Dudy Que hizo el gol Pero el gol de Eduardo Dos Santos Eduardo Dos Santos Es un delantero de... De Nacional B ¿Sí? ¿Y dónde lo sacaste? ¿Cómo lo inventaste? Eduardo Yo lo tuve en talleres Después me lo llevé a Dublas Donde llegamos Con Patronato a la final Y... Y esa final Ascendió Patronato Claro Y Eduardo después se fue Estuvo en Almagro Y después se fue a México Y yo tenía una relación Con el hermano Con él Con el papá En su momento Y... Y un día vi una foto En el Facebook del hermano Que... Que estaba acá Entonces lo llamé Me dijo que estaba entrenando En Berazategui Un poco Porque tenía que volverse a México Bueno Lo... Le dije ¿Por qué no te venís para acá? Vamos a formar un buen equipo Que se yo Dice Yo tengo 6 meses Si me permití Que yo en diciembre Me vaya al draft de México Yo te juego estos 6 meses ¿Y qué pasó? Y se quedó ¿Por qué? Porque tenía al Dudy Que lo conocía Al Dudy Pérez De Julio Ahora nos va a regalar Y claro Entonces se quedó Después fue allá al draft No tuvo la posibilidad de... Después de... De firmar un equipo ayer Se volvió El presidente lo arregló Tuvo que luchar un poquito Para arreglar su contrato Y... Y Eduardo hoy Ya lleva 14 horas Y es el más charachero De todo No Prepara salidas Fotos Hacen todas estas cosas raras Eduardo ¿Cómo es eso? Eduardo es una cosa de los... Es un showman Es un show Un goleador Es un show Pero arma todo Cómo se forma el equipo Pero Con un respeto hacia el rival Es muy importante No es que acá uno está cargando Un día aparecieron Un gorrito de... De la fiesta Con una barba Y un cartel Felice fiesta Hicieron un arbolito Y el Dudy Pérez La... El que tenía En el PC El nene en el PC Y eso no le quita Profesionalismo No, pero después sacaron la barba Porque hoy te hicieron 5 goles Pero bueno, por eso te digo No, no, no Con alegría O sea, divertirse No significa De dramatizar un poco Ahora, contame ¿Vos dirigiste junto con tu hijo? ¿Con quién? ¿Con tu hijo? ¿Con mi hijo? ¿Con tu hijo? ¿Fuiste técnico, no? Con mi tío Con tu tío Con tu tío Con mi tío Era tu tío Héctor Con Héctor Ese era el acrán Sí, ¿no? ¿Fueron duplas? ¿Vos eras ayudante de campo? No, no Yo era el técnico Y él era el que me ayudaba Ah, vos lo llevaste a él Sí, yo lo llevé Bueno, eso es importante Ah, mirá, ahí está Ahí está el festejo Eso Porque vos hiciste Lo que alguna vez Alfaro hizo con Zuccarelli Que generalmente no lo hacen Lo charlamos muchas veces Con Roberto Cusnir Un amigo técnico Y en general Llevan solamente al amigo Y vos llevaste Más allá del familiar El tipo de experiencia No, mi tío Era un crá Mi tío tiene un ojo Terrible ¿Te cuento una chiquita? Sí Un día nosotros Formamos un grupo selectivo En talleres Y nos mandaron 24 chicos Yo hablé con Negro Las Luis Sánchez Sotelo Que estaban en inferiores Y me mandaron 24 pibes Para que trabajen Como trabajaba la primera Bueno, claro Entonces En esa primera elección Había unos jugadores bárbaros Y un día me dice Mi tío ¿Qué haces el domingo? Y yo Jugamos el sábado El domingo Dice Venite para la cancha Que te quiero mostrar un pibes Bueno ¿De qué jugaba? De jugaba de 5 Me voy a verlo Un patita larga Hacía pim Pum Pan Distribuía Tenía un ida y vuelta Entonces lo llamo Al negro Sotelo Y le digo ¿Qué pasó Quieres no mandar ese pibes? Dice No, tiene un problema ¿Qué problema? Trabaja en el camión De la leche Y no puede venir a entrenar Todos los días Y viene dos veces Que se yo No, mandámelo Cuando manda Un día viene Con el camión de la leche Y paro el de camión de la leche Y le digo Escuchame ¿Por qué no me lo dejas Entrenar todos los días? No Que tiene que Le digo Déjamelo Que se yo Este va a ser bueno Va a jugar bien Va a ser El tipo que hacía Venía Lo dejaba en la puerta del club Iba a hacer el reparto Volvía y después Se lo cargaba y se seguía Hoy puede comprar la serenísima El 5 es Javier Zanetti Y bueno Era clavado Te das cuenta Entonces Y yo hablé con el hermano Para que le Qué agradecimiento Que tenía el tipo ese ¿No? ¿Cómo? Qué agradecimiento Que tenía Javier Un tipo muy agradecido No, muy agradecido ¿Javier? Sí Javier es un tipo Y otro planeta No, no existe No existe Por eso es Lo que es Y está donde está No, esta es la diferencia También a veces digo Con los técnicos Que se las tienen que arreglar Con lo que saben Y con lo que tienen Y no con aquellos Respecto Sí, sí, sí Respecto a todos Pero no con aquellos Que dicen Bueno, a ver ¿Cuántas billeteras tenés? Y después aparecen Es cierto Los Guardiolas Los Mourinho Todo lo que vos quieras Pero digo Lo que tienen que entender Mucha gente De los que se llegan Es que también aquí Hay un gran capital Que es el de El de buscar El de a veces no cobrar Y Bueno De ese grupo Talleres jugaron 16 chicos en primera Uno fue Núñez Que después fue Independiente El hermano De Dudy Pérez Bueno Uno que Verón que fue Estudiante La Plata Estaba Bueno Un montón de chicos Que jugaron En la primera En la talleres Entonces Yo siempre digo lo mismo Me dicen Pero no Pero para llegar A la primera Porque uno tiene Ilusión de dirigir Primera Es más fácil Que dirigir La C Porque yo Fui una vez A ver a A mi amigo Loco La Volpe En Vélez Y cuando entré A un salón Vi Estacas De toda la medida Cono de toda la medida Y yo tenía que cortar Una escoba Para hacer una estaca En un club Porque no había Entonces Vos tenés que hacer Todo eso en un club Del ascenso ¿Sí? Y acá tenés que solamente Pensar en el equipo Acá vos tenés que Armar el entrenamiento Ponerlo a la estaca Cortarle el palo Sacarle punta Todo lo que tenés Igual vos no sentís Que te falta todavía Reconocimiento en tu carrera O vos estás satisfecho Yo que me reconozca Mi familia es triste No soy un tipo Muy reconocido Las tres mejores campañas De talleres Las hice yo Más allá del ascenso Y alguno Como decía el gato Y alguno te putea ¿Y qué crees que es? ¿Tu profil bajo? ¿Qué decís? No, que yo soy Chapas Tranquero Medio calentón ¿No? No, no Medio si me mirás así Medio, no Yo me arrojé Pero no Ya calmó un poco Todo eso Pero digo Cuando uno es serio Alguna gente Dice que sos soberbio Y una vez Una persona contestó Si ustedes quieren Que Norberto Haga sonreír o algo Contate en un payaso Él viene trabajando Obvio ¿Entendés? Yo voy a laburar Laburo Estoy todo el día en el club No laburás para la cámara No, para la venta Y estoy acá por este Por mi hijo No, estoy acá Te invitamos nosotros ¿Qué tiene que ver el pibe? También No, que vayan los jugadores No, pero está bien Yo quería ver Y te convenció el de venir Sí, porque creo que es un lugar Para los jugadores Para que vean El buen momento que tienes ¿Te gustó el maquillaje? ¿Qué empezamos así? Nunca te habías maquillado ¿Cuántos años tenés, negro? Soy dos Se sentió? Nunca te habías maquillado ¿Viste? No, claro Ahí está Otro tema que hablaba el gato De la edad recién A veces algunos dicen No, lo que pasa Que elegimos el técnico Porque es más cerca La edad de Chile Un día le dije a un dirigente Pero mirá que yo no vengo a jugar Yo vengo a dirigir Claro Entonces, qué sé yo Creo que Ferguson No podría haber dirigido Y no sé Mauriño No podría dirigir Porque ella es grande Y mirá lo que es Chablando de grande ¿Allá la juega? Allá la está jugando Jugó Hizo el gol el otro día 42 42 Lo mostramos el otro día Y labura Y juega en un camión De recolección de residuos A vos te siguen los camioneros Deben ser Por lo de Zanetti y todo Bien Claro A eso Anda bien como da Sí Tendrá que hablar de con Chiqui Claro, también Y bueno Bueno, pero a ver Porque también nosotros Tenemos una discusión Con Miles Periodistas Más jóvenes No tanto Como nosotros Pero más jóvenes ¿Cuánto hay Del técnico en sí En la responsabilidad De un equipo? Porque yo me quedé siempre Con una frase de Carlos Bianchi El 30% del técnico Y el 70% siempre De los jugadores Ahora los jugadores Cuando pierden Se creen que es al revés Cuando ganan A veces dicen que no ¿Cuál es la A ver La porción que le toca Al técnico Y cuál es la porción Que le toca No, yo creo que El señor Bianchi Tiene razón Nosotros tenemos Planificamos Armamos el entrenamiento Preparamos todo Le damos todas Las informaciones Al jugador Y yo siempre digo Nosotros ponemos un pizarrón Y vamos a ganar 4-5-0 siempre Pero aparte Después que decían La cancha Es el jugador Y la influencia Y la influencia Del jugador Es fundamental Si vos Manejas bien Un vestuario Yo no entro Al vestuario De jugadores Entro cuando digo Bueno vamos a entrenar Pero Y vos con esta joda Le pones cara De que No me quieren hacer Entrar a mí Me quieren hacer Formar a mí Y yo le dije Que no Ni loco Pero es una cuestión De ellos No es una joda Es una forma De decir También tienen Suarengan Dentro de la cancha Y tienen un montón De cosas Que hacen ellos Es decir Yo le digo siempre A los planteles Que me toca A mí me gusta Trabajar con alegría Pero no alegremente Alegremente Es que Todo te importa nada Con alegría Es trabajar con alegría Pero con la seriedad La hora de laburar Laburás Y vos tenés Un Julio Serrano Que tiene Una trayectoria inmensa Y vos lo ves laburar Y decís ¿Cómo puede ser Que laburas este tipo? Y después cuando juega La dejas chiquitita así Y bueno Negro Gracias por haber venido No por favor Con gusto Gracias Igualmente para ustedes La verdad Los felicito Un programa de la Puta madre Bueno Gracias El técnico de Zacachipa Vamos al corte Y nos queda mucho más aquí En Ascenso Directo Con mi amigo Héctor Gallo